You should have died, you should have laid down and died Gran solución ¿Qué tiene Dreamworks con hacer personajes principales súper cínicos y egoístas? No recordaba por qué he visto tanto vecinos invasores de niña porque sé que le he visto bastante y ahora que me doy cuenta es porque Abril la Ving hace una de las voces y eso es todo lo que me acordaba de esta película Me gusta que el conflicto se presente justo al comienzo La historia abre con este mapache que se mete en problemas luego de intentar robar la comida de un oso El oso le dice que tiene una semana para volver a juntar todo lo que destruyó o se lo comerá a él Más adelante, el mapache se encuentra con un grupo de animales recolectores que están a punto de enfrentar sus propios problemas cuando se dan cuenta de que les han bajado más de medio bosque para construir una organización durante el tiempo que estuvieron hibernando y ahora necesitan trabajar aún más duro para recolectar comida para el invierno Será la oportunidad perfecta del mapache para poner a trabajar a estos recolectores para su propio beneficio o comenzará a sentirse atraído por esta vida familiar y estos animales estúpidamente inocentes y honestos A este punto siento que ya no es una opción válida para DreamWorks no usar actores famosos para las voces de sus personajes Pero a diferencia de las otras, aquí siento que veo personajes más que actores y eso es un alivio ¿Los personajes son un poco... genéricos? Al menos intentaron darle a cada uno un conflicto que resolver y aplaudo eso Cada uno tiene un rol que aporta en el conflicto final y todos aprenden algo sobre sí mismos Los que más me gustaron son la zarigüeya papá e hija y el conflicto que tiene ella con que la avergüence su instinto de hacerse el muerto Cómo al final se enorgulló ese mundo del otro Es super feeling para ser un par de zarigüeyas en una película de DreamWorks Sé que suena redundante lo que voy a decir, pero la tortuga me pareció demasiado lenta Entiendo el chiste, pero alenta todo el ritmo de la película cada vez que habla Creo que el que menos me gusta es la ardilla No sé por qué, siento que las películas piensan que tienen que tener un personaje escandaloso y atolondrado para atraer a los niños A alguien honestamente le gusta este tipo de personaje Porque yo siento que es algo que los adultos piensan que a los niños les gustan Entonces por eso los ponen, pero en realidad a nadie le gusta, pero lo vemos porque ya pues está ahí Hay líneas que me hicieron como... Pero en general no me parece una mala película Rosebud Ay, me encantó el exterminador El constante rollo entre el mapache y la tortuga de No confío en ti, ¿por qué será? Relájate, te tomas agua muy en serio, es un poco cliché Pero por otro lado, en vez de tener el típico momento triste cuando desenmascaran al mentiroso Pasa algo que me parece un poco más creativo e intenso No quiero espoilar a nadie, pero es algo que dice la tortuga y los que la han visto sabrán que es Y es una escena que me hizo literalmente hacer Hay algunas cosas que no tienen sentido Como cómo sabría Jami sobre un cortador de césped O por qué se les ocurriría usar a Jami justo en este momento O de dónde salió esta ultra conveniente lata energizante Me hubiera gustado una conclusión más tipo Ahora tendremos que trabajar todos juntos a la antigua en vez de Oh, encontré comida para el resto del año Ok, pero son cosas que puedo dejar pasar También me gustó el comentario sobre que los humanos son terribles y destruyen todo Porque es verdad Los escenarios son muy bonitos El bosque se ve como un lugar que me encantaría visitar Y uff, ¿cuánto valdrá esta casa? No me parece una obra maestra Pero es original, tiene aspectos creativos Y puede ser varias cosas, pero aburrida no es una de ellas Dudo que se vuelva una de mis favoritas Pero no me arrepiento de haberla vuelto a ver ¡Suscríbete al canal!